¿Cómo es de hostil el ambiente al trabajo periodístico? Porque Mayra en algún momento era una joven reportera, mujer en un medio, dominado por hombres. Hoy es al revés, hoy hay más mujeres ejerciendo el periodismo que hombres. Sí, pero también hay un detalle, Miguel. Yo comencé en 1978 cuando Honduras era gobernada por los militares. Eran gobiernos militares. El acceso a la información siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Siempre ha sido difícil. Nosotros corríamos detrás de los militares que no nos querían dar declaraciones. Acuérdense cómo era. Bueno, no sé si usted es tan joven puede recordar eso. Me acuerdo. Pero los periodistas teníamos que corretearlos a los funcionarios. Mire, a mí me da risa que hoy los funcionarios lo llaman a uno, sí lo acosan para que uno les saque. ¿Cierto o no? Estoy diciendo la verdad. Pues sí, hay algunos que hasta avisan a qué hora van a llegar a un lugar. Bueno, pero en aquel tiempo no, Miguel. Además, no habían los teléfonos celulares, Miguel. Si había una reunión en una oficina de gobierno y terminaba a las dos de la mañana, uno tenía que estar ahí esperando hasta las dos de la mañana para agarrar las entrevistas. O hasta la hora que fuera o amanecer. Y no habían esos taxis que puede pedir ahora uno por el teléfono. Y no había correos electrónicos. Y no había internet. O sea, eran otros tipos. Pero el noticiario se hacía. Ah, pero lo que le estoy diciendo, era difícil. Siempre ha sido difícil el acceso a la información porque conseguíamos la información. Tenía su encanto, tenía su magia. Por eso digo que la tecnología ha ayudado en mucho, pero también le ha robado experiencias y vivencias que hoy los periodistas no tienen. Porque la tecnología facilita todo. Como les digo, hoy los funcionarios y los políticos andan detrás de los periodistas. En la época que nosotros hicimos, empecé yo a hacer periodismo, no, porque eran gobiernos militares. Y yo tuve la dicha de que yo empecé a trabajar en el 78 y luego ya en el 80 se convocó a una asamblea nacional constituyente para volver al orden constitucional. Entonces yo tuve oportunidad de vivir todo eso allí como testigo en primera fila. Entonces eran otros tiempos, eran otras temáticas, pero muy interesantes. Para mí, verdad, es la historia de América Latina. Todo lo que ocurrió en toda América Latina en esas dos décadas. Entonces siempre ha sido difícil. Lo que pasa es que más bien en Honduras yo siento que el acceso a la información es fácil. Porque mire, yo he trabajado como corresponsal en otros países. ¿Usted cree que uno va a México a pedir una entrevista con el presidente de México y en cinco minutos lo tiene en el teléfono? La figura del presidente de México es inacalzable. Nosotros perseguíamos en las compras al presidente de México y él nos pasaba por enfrente y no se detenía. Y estoy hablándole de medios como CNN o como Univisión. ¿Usted cree que usted va a Venezuela? Vaya, no digamos ahora, pero yo vivía en Venezuela en otra época. Para conseguir una entrevista con un ministro, no digamos con un presidente. Con un ministro había que hacer un gran protocolo, una gran ceremonia. Conseguir una entrevista con un presidente de estos es un verdadero logro. Pero aquí hemos estado acostumbrados a que los presidentes en general han sido accesibles. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando tenemos un presidente o una presidenta que no es accesible. Yo, como estoy acostumbrada a que nunca ha sido fácil en ningún país. Usted sabe, yo estuve haciendo unas entrevistas para un medio internacional durante las elecciones y la única entrevista que no puede conseguir fue en ese tiempo candidata presidencial doña Xiomara. Porque ella decidió no dar entrevistas a nadie. No solo a mí, sino a nadie. Entonces, bueno, pero esos son gajes del oficio, pues. O sea, uno tiene que entender si el presidente no me quiere dar la entrevista o el candidato o lo que sea. Pues, no me puedo...